picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy tenemos un vídeo un poquito diferente randy arrecia tengo una queja y vengo a presentarla aquí al set porque realmente es algo que tengo una que es en contra del sistema que se está viviendo hoy en día donde la gente se siente más cautivada por el contenido que genera morbo que por el contenido ser serio y edificante entonces estoy enojado porque me estoy dando cuenta de ciertas cosas yo como autodidacta o sea como pensador dominicano he visto ciertas cosas he hecho ciertos estudios psicológicos y todos los resultados están en contra de la fe yo creo más bien a nivel de contenido no es que la gente le presta más atención a un contenido vamos a decir de una predica que un contenido amor vos a nivel de contenido porque lo que pasa es que ya la gente en su iglesia ya tiene un contenido parecido al que muchas veces los predicadores ponen en sus en sus redes ya cuando tú vas a las redes más en este tiempo las redes te exigen tener cierto nivel de creatividad para poner el contenido me entiende entonces por ejemplo a mí me acusa mucho randy de que mi contenido es morboso que el morbo que el amarillismo el morbo es malo sí claro porque es malo el morbo definamos morbo vamos 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 dentro a google primero claro ya te dijiste que sí no no claro claro o sea desde la definición que yo tengo del morbo cuál es tu definición del morbo para mí es malo algo que estimula los deseos de la carne no necesariamente vamos a google vamos a ver qué dice nuestro primo atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable cual prohibida o que va contra la moral establecida no el morbo es lo peor del mundo no perdón perdón pero en sí en sí en sí en sí el morbo es simplemente un atractivo es algo que aparenta sé como algo es algo que llama tu atención sí sí es simplemente eso pero ahí radica mi queja en que lo que llama la atención de esta generación cristiana de este tiempo sean las cosas o los videos con contenido con morbo o sea no puede ser así porque por ejemplo felio o sea yo estoy completamente de acuerdo con el trabajo que tú haces porque esto es picante pero edificante pero tú sabes que que nosotros hemos hecho videos súper edificante y la gente hace caso mismo si la gente se enfoca más en el contenido picante mil personas habían en el video de cuando yo dije que iba a revelar mil personas o sea yo creí yo caí de rodillas llorando y decía señor prieta la generación hallará fe dios cuando vuelva de nuevo feliz mil gente en tu transmisión esperando que tú presentes algo que tú nunca presentarás nosotros bienaventurados que estamos cerca de tu persona si la veremos pero ellos no le verán un rato me verán y otro no le verán como dice la biblia pero si nosotros hacemos un video hablando tema serio bíblico a la gente no le gustará hay un público pequeño que si le atrae la palabra de dios y ese tipo de cosas pero hay un grupo que lo que busque morbo que dice el randy predicador wow metió en la pata que dijo felix que toque los entonces esa gente yo vine a recién contra de ustedes porque no es verdad que ustedes no van a ver no van a ver a nosotros envueltos en esa soltura social depravada que está acabando hoy con nuestra mentalidad porque por ejemplo felix escucha esto disculpa que no te deje hablar porque que vine enojado fue de verdad aquí yao por ejemplo tú y yo estamos hablando aquí verdad estamos hablando aquí si me invitan a un programa cristiano me están invitando ahora muchísima entrevista bajanería ok invítenme pero ellos no están pidiendo al randy predicador ay no randy predicador no 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 el randy de felia aquí no es que yo están pidiendo entonces háblame de eso si les sumaron mira yo creo que el problema está en eso mientras o sea tu contenido debe ser muy creativo para los que los creadores de contenidos que están mirando este vídeo que sea lo más creativo posible tu contenido pero que termine llevando a la gente a algún lugar hay un documental que siempre recomiendo se llama de social dilema el dilema de las redes sociales muy bueno ese documental nos enseña como el modelo de negocio de las redes sociales nos roba el tiempo de nuestras vidas yo estoy creando una plataforma con el propósito de bendecir a la gente verdad pero yo no quiero que la gente pierda tiempo viéndome a mí en instagram o en facebook yo quiero que la gente cuando dedique 10 minutos a un vídeo mío pues quede con algo dentro claro yo busco medios creativos para ser para para llamar la atención lo que leímos aquí sobre el morbo para llamar la atención de la gente y mantener a la audiencia y al final guiarlos hacia un punto lo mismo que hizo jesús pero en su tiempo jesús no usaba youtube y no te ponía título en youtube como morboso pero jesús te hablaba te hablaba parábolas que llamaban y cautivaban la atención de la gente y les transmitía una verdad espiritual jesús agarraba y sanaba un enfermo en el día de reposo porque sabía que eso iba a generar una controversia y iba a poder ayudarlo a a a a llevar su mensaje a cierta audiencia ¿me entienden? entonces yo lo estoy haciendo pero en este tiempo de una forma creativa donde yo veo que está el problema randy esa es la doble moral hermano de ese hijo de su mamá yañere que le quiero decir una mala palabra randy es hijo de su mamá brother que está ahí viendo este vídeo que ve el vídeo tuyo y mío de que uno dime un vídeo picante tuyo y mío yo puedo con todos los raperos cristianos ajá y viene y te escribe eso no edifica qué sé yo qué sé cuánto pero cuando subimos el vídeo predicando ni lo comenta ni lo ve ni le da like ese tipo tú a ti Dios tiene que matarte o sea literalmente, ¿me entiendes? porque tú te gusta poner lo negativo, lo que tú no estás de acuerdo pero tú no aplaudes con lo que tú estás de acuerdo y tú tienes al diablo tú tienes al diablo ahí radica uno de los problemas y también en qué intención hay en el contenido que tú estás transmitiendo o sea, ¿cuál es el objetivo del contenido? porque por ejemplo nosotros hablamos tema aquí súper picante y relajamos muchísimo pero al final queda una base queda un fundamento, aquí se han puesto Biblia sobre la mesa y se han debatido temas a raíz de la Biblia porque ahora veo que todo el mundo dice que si maturvas es pecado que si esto es pecado, ahora todo el mundo subiendo el videíto que Dios te ama, no quieren que la gente sepa que Dios lo ama nada ellos no están en eso, que Dios está contigo, esa gente no están en eso, en que Dios está contigo ellos lo que quieren hacer es ser viral ellos necesitan atención ellos necesitan atención, están carentes de esa atención yo estoy de acuerdo con que la gente de Dios sea viral siempre y cuando su intención se lleva a los demás Dios rico pero pobre de hambre por ejemplo, tú me conoces de forma personal, tal vez más que mucha gente tú sabes que yo no soy loco con la fama que a mí no me gusta el bifeo la fotodera el esquino como posible tú sabes que he echado boche, no me gusta esa vida pero yo entiendo que ese es el precio a pagar para yo llevar el mensaje de la forma en la cual lo estoy haciendo y con mucho cariño con mucho amor pago ese precio tratando de impactar de forma positiva a esta generación y yo creo que por eso Dios nos ha respaldado la gente cuando me dice cuando la gente a mí me dice que varón yo te respeto mucho mentira tú no me respetas porque tú no me conoces eso es mentira tuya tú respetas los números tú respetas los números que yo tengo en las redes y el trabajo pero tú no me respetas a mí porque tú no me conoces el día que yo no tenga esos números ¿qué tú vas a decir? está batido como dijo el diabólico de Reino Urbano ese ¿cómo se llama? el de la barbita y ¿cómo se llama? Ariel y Israel no Israel son míos y Giancarlo muchachos son míos pero el otro el del candadito él tiene al diablo ¿qué él dijo? tiene demonios que fuele aquí no está batido él dijo fuele aquí no está batido una vaina así ¿cómo así? no a mí no me molestó realmente la Miami no 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 que yo llamo allá no porque yo estaba yo estaba en un hotel muchacho que yo le daba un botón y se abrió una ventana y yo se veía una ciudad completica así desde allá arriba cuando estaba viendo eso por YouTube yo a de que estamos abatidos estamos abatidos pero no de toda la fruta estamos trabajando pero Feli esa gente tiene que repetir el trabajo que tú has estado haciendo durante cuatro años y sabiendo que el contenido que estamos transmitiendo es para la edificación del pueblo de Dios tú sabes que cuando la gente conoce una parte tuya o cosa siente que tiene la facultad o el derecho de faltarte el respeto en el caso tuyo pasa mucho en el caso mío pasa mucho y no sé por qué porque la gente quizá ha visto la parte humorista mía o cosa divertida y ellos piensan que uno está en ese güey siempre escúsenme no no detente ya o sea yo no estoy yo no estoy en ese güey no es que yo voy a hacer una transmisión dando una palabra de Dios y tú vas a decir que el bachatero del rap ¿te entiendes? dis que improvisame un chingo déjame tranquilo viejo yo no soy rapero yo improviso porque tengo el don me gusta el güey pero yo lo que soy predicador entonces me están diciendo dis que turista militarial que cuestione que batalla yo lo que soy multifacético y soy muy duro improvisando pero eso no eso no quiere decir que tú vas a estar en mis redes atacándome dis que improvisa improvisa y esos seguidores me lo ha enviado tú porque hay un grupo de seguidores que sí que ama la palabra pero hay un grupo que si tú no lo improvisas se te van y escucha esto yo me he cohibido por la mentalidad alcaica que tiene la república dominicana porque Steven Furtis y T.D.J ellos hacen conversatorio Feli como lo estamos haciendo tú y yo y hablan de todo abiertamente Michael Todd que lo respetan mucho y muchas siervas lo repotean él anda con una cubana y llega haciendo pilas de bacanería en su carro y rapea durísimo y el patol y usted solo con él porque es gringo y habla inglés sí pero si es Feli y Randy Montilla hay batalla y es todo lo que están haciendo exactamente borre ese comentario rápido porque ya lo está mira lo iba a poner pero la realidad es Randy que hay mucha doble moral con respecto a eso mira Natán una vez nos dijo a nosotros no sé si tú te acuerdas estábamos comiendo mofongo en el lugar donde comíamos mofongo y Natán nos dijo a nosotros yo pudiera hacer música yo no puedo demostrar todo lo que yo puedo hacer en música porque la audiencia no lo aceptaría porque obviamente yo entendí lo que él me dijo él no estaba diciendo yo estoy delante de una audiencia religiosa con muchas limitaciones mentales eso es que si nos ven a nosotros en nuestra mayor capacidad no nos van a aceptar Feli Aquino yo pensé mucho en eso cuando decidí hacer este tipo de contenido Feli Aquino a mí yo vine aquí a romperte tus limitaciones yo vine a destruir tu mundo religioso a mostrarte una forma diferente de de interactuar con Dios de interpretar a Dios ¿me entiendes? y no ver a Dios dentro de cuatro paredes ver a Dios en la humanidad de nosotros en nuestra yo veo a Dios hasta en la debilidad de una persona ahí yo veo a Dios ¿me entiendes? porque eso es parte de todo lo que nosotros somos y por eso estamos haciendo picante prodificante y te soy sincero Randy los últimos días me he sentido un poquito abrumado por la cantidad de críticas uno está ready para la crítica pero cuando es demasiada crítica y gente queriendo hacerme daño también gente que yo quiero mucho si gente que yo quiero brother que yo quiero que le ha dicho le ha dicho a otra persona no grabe más don de Feli eso te hace daño eso le hace daño a tu imagen que se yo que se yo cuánto gente que yo quiero mucho a mi me han dicho pila no vayan de Feli no vayan de Feli pero tú sabes que a ti también a mi me lo han dicho de lo que te estoy diciendo mi lealtad hacia ti va por encima de lo que la gente pueda pensar acercar a mi porque lo primero es que Dios no es evangélico o sea saques esa idea de que Dios es evangélico ni es pentecostal ni es pentecostal ni es cristiano ni nada de ese tipo de cosas el día que usted no vea en cuero aquí frente a la cámara ahí llámenos la atención ahora Randy te lo digo te lo digo ahora te lo digo en este momento se está grabando esto aquí en unos equipos nuevos que acabamos de comprar que lo estamos entrenando contigo porque siempre los equipos lo entreno contigo sí porque te doy esa primicia ajá Randy esa gente que hoy te dicen no grabe con Feli un día te van a decir y tú no crees que tú me puedas meter ahí donde Feli porque lo que ahora nos detractan mañana nos la van a dar obligada porque ustedes no respetan ni a Dios ustedes no se respetan ni ustedes mismos ustedes respetan los números ¿me entiendes? y nosotros vamos a poner vamos a poner los números no porque ustedes los respeten sino porque para nosotros los números son almas alcanzadas son vidas impactadas y por eso vamos a poner los números y al final por eso ustedes no la van a dar porque ustedes no respetan ni a Dios ni a la verdad ustedes 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 yo no quiero no se rige por principios no que principio de que brother ustedes 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 son como el viento ¿me entiendes? ustedes viven fluctuando como dice la Biblia en Colosense capítulo 2 ustedes corren con las corrientes y yo vine a comprometer tus intereses yo vine a meterme con tus intereses religiosos y a destruir ese mundo y a construir un mundo nuevo ¿entiendes? un mundo oye son inspiradoras tus palabras si si porque tu sabes que estas conversaciones nosotros las tenemos siempre detrás de bastidores de cámara donde siempre hay batalla no Randy que la gente no conozca eso de ti tu sabes que han estado limitando ciertas cosas mías porque yo puedo dar mucho más mucho más y tu lo sabes que yo tengo 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 inteligencia emocional para dar mucho más siéntate a ver los comentarios oye una realidad algo que me dijo Emma ahorita que Emma es un tremendo cristiano yo estoy en desacuerdo como decir una cosa con Emma pero Emma es un tremendo cristiano tipo que para mi es un ejemplo muchas cosas para mi Emma es un ejemplo muchas cosas Emma me dijo a mi nadie que te critica esta delante de ti todo el que te critica es porque tu le llevas a mi ya eso es verdad yo por eso me interesa que usted me siga criticando siga criticando yo no fui a la batalla usted está criticando desde su lugar oíte viejo yo no fui a la batalla porque te van a atacar mucho si realmente entonces yo mismo no quiero estar en esa vuelta en esas cuestiones ojo era ganado seguro que yo pero la gente el asunto es que la gente tiene que ser coherente brother si usted si usted dice que este contenido no edifica pues vea la predica del Randy que ahí está su canal yo tengo un canal de predica usted quiere predica predica ahí en mi canal de predica un viaje un montón que lo voy a reactivar duro ahora ellos no lo van a apoyar pero yo lo voy a reactivar duro porque yo te estoy subiendo predica me vas a decir una cosa aquí en mi ya Michael tiene un live todos los días porque usted no se conecta al live y a él también lo critican lo critican porque hace un live todos los días ustedes los que no tienen propósito viven de eso de criticar a lo que si estamos haciendo ¿sabe lo que dijo Nach? ¿qué dijo? perdón una gente que estaba cantando con Nach en una canción ¿qué dijo? ¿cuál es mi pecado? se cuestionó dijo ¿cuál es mi pecado? que yo lo cree lo que tú no te atreviste a hacer wow ese ha sido mi pecado porque lo que yo hablo vive pasando en las iglesias en los grupos de Guasai entre los jóvenes que ellos saben que es real lo que se habla aquí lo que pasa es que ustedes por mantener las apariencias no se atrevieron a hacerlo yo me atreví a hacerlo Dios me está respaldando y ahora ustedes quieren tranchar trancharme el camino ¿saben qué? sufrirán porque no nos detendremos no ya y al final lo veremos dándola y comentando y dándola dándonolas ¿cómo es? dándolas dándolas miren el espíritu del contenido que hacemos o sea miren la esencia de nuestras palabras y fíjense que nuestra intención es edificar y llevar entretenimiento sano y le voy a decir algo voy a seguir haciendo cosas diferentes en mi canal de youtube voy a seguir arrociando voy a seguir arrociando voy a seguir arrociando hay gente que me que me han llamado bueno pero tú eres predicador o le quitaste el trabajo a Luis se quedó Luis sin trabajo si en esta vuelta es así claro porque yo tengo que hablar es una idea yo quería reaccionar a la canción de Cancelbero para desmantelar su postura y yo no lo hice por un par de gente viejito tú puedes Cancelbero sí entonces ¿qué hago? la de Camilo batalla la de Camilo no porque Camilo es cristiano pero de playa cervecita ay nada y eso y eso esa miniatura es que si te le pongo una foto predicando no te van a entrar y oye la bacanería que yo en la miniatura te estoy poniendo una foto así pero es una predica que te hay ahí tratando de que tú escucha a Dios por lo menos un día a la semana señores tú picantes por edificantes Dios les bendiga mucho gracias a las personas que nos colaboran que nos apoyan que son leales de esta plataforma y gracias también a nuestros detractores y críticos los amamos mucho y esperemos que algún día ustedes se den cuenta que ustedes no son de nada bendiciones los amamos mucho que nos apoyan y nos apoyan y nos apoyan